Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapado a los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo ¡Antro, pero! ¡Hueza, requida, baby! ¡Comba marshmallow! Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean, crazy, la plebe está buena Me cuida la América, con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapado a los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo ¡Papro! 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 Mueve su cadera Todos la desean Crazy, la plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapado a los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Pa' guerra Andr e Рan Baby Complete Baby En el antro Me sigue bailando Quiero vivir En el antro bien coco En el antro bien loco Con las luces al retro Y tu vato no sabe que yo te provoco Como marshmallow Vamos a la orden viejo Baby, pésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te alunca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapado a los rostros Télico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean Crazy, la cleve está buena Me cuida la América Con mis metralletas Si arma la loquera, Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapado a los rostros Télico peligroso, tu culo redondo Télico peligroso, tu culo y tu vato no sabe que yo te provoco Télico peligroso, tu culo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Vamos a la orden viejo Baby, pésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te a loja me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa Te acortan la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapado a los rostros Télico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapado a los rostros Télico peligroso, tu culo redondo Patrullando a los monstruos Baby, baby, me pongo bien loco Me sigue bailando Quiere mi tierra, me pongo en cuatro o cinco En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Como marshmallow Vamos a la orden, viejo Baby, pésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa La corta en la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapado a los rostros Télico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Si armar la loquera Carly Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapado a los rostros Télico peligroso, tu culo redondo Y me pongo bien loco 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 Los monstruos Y me pongo bien loco Télico peligroso, tu... Ya era un antro bien loco Y me pongo bien loco Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a la orden viejo. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.